Giro, discúlpame, pero no entiendo tu orden orgánico. No puedo esperar para que regrese Yuli y todo regrese a su sitio. Algunas noticias. ¿Qué? ¿Cómo que ya no vuelve Yuli? Oh, por Dios, ¿qué voy a hacer sin ella? Parece que el destino separó a estos dos justo a tiempo. No son la que ellos esperaban. Giro, Giro, por favor, ven. Mi marido se ha deslucado. Giro, apúrate. Esto se pone puro. Al fondo y sitio, temporada 2023. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.